Gracias por ver el video. 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 La cuestión es que al parecer con Hermito, hasta que no arrancas el evento la gente no lo puede enterar. Salvo que seas speaker en cuyo caso sí. I see Gonzalo now, I think he's in. Así que no hay problema. Gracias por ver el video. 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 ¿Se ve la agenda? ¿Se ve la agenda el día de hoy? Gracias por ver el video. 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 Bienvenidos a todos. Y bienvenidos a todos. Gracias por ver el video. de la fundación. La fundación Fireware, que es una fundación que Juanjo Hierro lo va a explicar mucho mejor que yo, pero la fundación es una fundación que tiene que ver con el desarrollo de estándares implementados mediante tecnologías de código abierto. Cuenta con una plataforma que desarrolla distintos tipos de verticales vinculados con muchas soluciones inteligentes, algunas de Smart Energy, Smart Agri-Food, Smart Industry, pero lo que vamos a ver especialmente en el día de hoy, que es el caso de la diputación de Badajoz y de la implementación que hizo Fireware Zone en ese territorio inteligente, es justamente lo que tiene que ver con esta revolución que estamos viendo de la gestión de los datos y de la generación de información para tener ciudades y destinos turísticos más inteligentes intentando también convertirnos en destinos y ciudades más sostenibles a través del uso de estos datos y de una gestión público-privada basada en evidencia científica y en esta buena aplicación de esta información. Desde el Instituto Ciudad del Futuro promovemos el uso no solamente de Fireware de la plataforma, sino también este tipo de gestión basada justamente en los datos y en función de esto tenemos en desarrollo distintos proyectos, hemos lanzado la red argentina de destinos turísticos inteligentes, estamos trabajando junto con justamente la diputación de Badajoz en implementar un proyecto llamado Respira, que ellos tienen sumamente interesante, una plataforma colaborativa para la medición de la calidad de aire, y en tercer lugar estamos también trabajando con algunas ciudades y municipios del resto de Latinoamérica, implementando modelos de datos especialmente modelos de datos y tecnología vinculada con destinos turísticos inteligentes, en eso también estamos trabajando en el territorio brasilero y empezaremos a trabajar con 10 municipios piloto en ese objetivo. Así que bueno, los invitamos entonces a entender y a comprender un poco más de la iniciativa de la Fundación Fireware, de la plataforma, de lo que hacemos en el Instituto Ciudad del Futuro, y sin más, los dejo entonces en compañía de la persona que desde el punto de vista tecnológico mejor puede explicar lo que implica esta plataforma, que es Juanjo Hierro, Juanjo Hierro es el CTO de la Fundación Fireware, y es obviamente una persona a la cual siempre estamos agradecidos, porque es, como decía recién, quien mejor nos puede aportar claridad sobre el funcionamiento de Fireware Foundation. Juanjo, ¿cómo estás? Buen día para nosotros, buenas tardes para ustedes, ¿cómo anda todo? Buenos días, buenas tardes. Bueno, gracias por tus palabras y gracias por ayudarnos a organizar este evento, que bueno, para nosotros es, como siempre, un gusto poder presentar Fireware a representantes de ciudades, también integradores de soluciones al otro lado del océano en Latinoamérica. Bueno, voy a utilizar una breve presentación, necesito poder compartir la pantalla, no sé si, va, ahora mismo ya la puedo compartir, y con eso, pues, un poco hago esta introducción. Si me podéis confirmar que veis la pantalla, la presentación ahora en modo completo. Sí, se ve perfectamente. De acuerdo, perfecto. Bueno, pues trataré de circunscribirme al tiempo que tenemos, a unos breves minutos, porque el principal protagonista hoy es Badajoz, que nos, la Diputación de Badajoz, que nos va a contar la muy interesante experiencia en el ámbito de Smart Cities, bueno, en concreto, digamos, el concepto de Smart Territorio, Territorio Inteligente, que es lo que se ha estado aplicando en el contexto de Badajoz y donde creemos que mucho de su experiencia es extrapolable al ámbito de gran parte de los países latinoamericanos. Bueno, un breve inciso o introducción para comentar un poco qué es Fireware. Fireware es una iniciativa de código abierto que arrancó hace ya unos años y que ha ido madurando a lo largo del tiempo. Estamos hablando de tecnología abierta, libre de royalties, libre de costes de licencias, que porque detrás de ella está una gran comunidad y una vibrante comunidad y la Fundación Fireware pues va a estar y permanecer así en el futuro. Estamos hablando de un catálogo maduro de componentes de código abierto que van a facilitar la construcción de la arquitectura de una ciudad inteligente, un territorio inteligente, como veremos en breve. También muy importante desde Fireware y la comunidad, se está lidiando un elemento que es clave en el desarrollo de soluciones que puedan interoperar y replicarse de una ciudad a otra, como es la definición de modelos de datos comunes, de nuevo en este caso libres de derechos, libres de royalties, con una amplia experiencia en el uso de la tecnología con diferentes, en integración con lo que son las grandes tendencias en el ámbito de inteligencia artificial, big data y aspectos todavía más novedosos como puedan ser robótica o blockchain. Un ecosistema en constante crecimiento alrededor de la tecnología convirtiéndose ya en Europa en una especie de estándar de facto para ciudades, ganando adopción en otros continentes y empezando por Latinoamérica donde tenemos unas grandes referencias como va a ser la de Montevideo en Uruguay. Tuvimos no hace mucho la oportunidad de conocer a través de otra sesión su gran experiencia y muy importante la existencia de múltiples proveedores que ofrecen soluciones basadas en la tecnología, que es abierta, lo que garantiza evitar quedarnos capturados en proveedores concretos. Y una comunidad vibrante que está desarrollándose y creciendo alrededor de la tecnología con más de 85 organizaciones alrededor creando negocio, haciendo negocio con la tecnología. La fundación FIWARE que está detrás de la comunidad no hacemos negocio, nosotros no somos profit, sino nuestros miembros son los, y bueno, cualquiera que use la tecnología es capaz de desarrollar el negocio. Una comunidad dirigida y gestionada siguiendo las mejores prácticas de todas las comunidades de software libre. Bueno, ¿en qué consiste y dar unas pinceladas un poco como antesala a lo que luego nos cuenten con experiencia concreta en Badajoz? ¿Cuál es la base de tecnología? ¿Cuál es la aproximación que con FIWARE permite abordar este concepto de ciudad inteligente? Pues bueno, la clave es romper esos silos de información existentes en las ciudades. En muchas ciudades existen sistemas ya disponibles que puedan estar usando ya internet, soluciones con sensores, con big data, pero a menudo son silos de información, no están integrados con el resto de sistemas. Con FIWARE lo que hacemos es romper precisamente esos silos y cómo lo hacemos creando una representación de la información, de lo que es el mundo, de lo que ocurre en la ciudad en tiempo real mediante este concepto de gemelo digital que bueno, ahora está en plena tendencia. Lo que hacemos con FIWARE precisamente es construir o poner en marcha dos elementos que son claves a la hora de construir ese gemelo digital de la ciudad y hacerlo de una manera basada en estándares que no comprometa y no, digamos, case con un proveedor concreto. Esos dos aspectos claves son, por un lado, la interfaz de programación que permite acceder a la información del Estado de esas entidades que representan lo que está ocurriendo en la ciudad, entidades como puedan ser las tiendas, los propios ciudadanos, los autobuses, las calles o un propio reclamación que un ciudadano pueda abrir. Todo esto se modela en base a entidades, entidades que tienen atributos que pueden ser propiedades o relaciones con otras entidades y que están constantemente en cambio y medimos a través de sensores, a través de distintos sistemas de captura de información. Con esto creamos esa representación en tiempo real que se mantiene viva y permanece constantemente actualizada y accesible a través de ese API estándar que se denominan EGCILD. En torno a esa visión es cómo se construye lo que sería la arquitectura de referencia de una ciudad inteligente basada en FIWARE. Como pieza central, este componente que veis, que es el context broker, que mantiene esa representación en modo digital twin, gemelo digital de lo que es la ciudad. y en torno a este elemento que es central, pues una serie de componentes que facilitan la integración de información procedente de los diferentes sistemas, también procedente de sensores, cámaras, robots que puedan estar en la ciudad. Y una vez tengo estos datos compartidos, esta representación del mundo en modo digital, esta es la base para que los distintos sistemas verticales puedan interoperar entre sí y muy importante poder construir encima de ello, pues el sistema integrado de comando y control de la ciudad, donde pueda dar soporte a la toma de decisiones inteligentes y realizar un análisis de la información, no solo la actual, sino la histórica, para extraer conclusiones, para extraer ese conocimiento que hay detrás de lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo. Luego hay otros elementos que facilitan el poder abrir la ciudad con sus datos a que terceros puedan desarrollar soluciones y en ese sentido FIWARE proporciona distintos mecanismos y componentes que permiten a la ciudad evolucionar empezando por romper esos filos de información que comentaba y evolucionando hasta dar soporte a conceptos de innovación abierta o un concepto de economía de datos. Última slide y con esto doy paso al ponente es el resumen de los beneficios que proporciona FIWARE. Estamos hablando de tecnología abierta que ya más de 200 ciudades se están usando en el mundo. Esto significa, digamos, tirarnos a una piscina donde hay agua, donde hay gente que ya está trabajando. Un fuerte respaldo en Europa a nivel institucional. La tecnología FIWARE está oficialmente recomendada por la Comisión Europea como tecnología adoptada por las administraciones públicas a la hora de lo que es gestionar y compartir información en tiempo real. Esto también, esta misma decisión ha ocurrido en India recientemente. Estamos hablando de estándares y códigos abiertos donde están floreciendo, están continuamente apareciendo distintos proveedores de plataforma, gente con el conocimiento para integrar las soluciones. Y muy importante, todo un material de formación que permiten a ciudades o con sus partners locales poderse autoformar, poderse autoproveer de las soluciones. Más de 500 modelos de datos que facilitan el que las aplicaciones puedan interoperar interoperar y, digamos, replicarse de una ciudad a otra. En definitiva, capitalizar los beneficios de un modelo en el que los sistemas se pueden integrar, se pueden integrar de manera estándar formando ese mapa de sistemas que una ciudad o un territorio inteligente requiere. y poder beneficiarse de las soluciones que otras ciudades han probado antes funcionan y, digamos, no hay más que trasladarlas a la arquitectura del sistema local concreto. Nosotros, naturalmente, damos las llaves, pero son ustedes los que tienen que abrir esas puertas y buscar las soluciones. Y nada más, esto es un poco la introducción. Gracias por vuestra presencia y con esto doy paso al siguiente ponente que nos va a contar la interesante experiencia con Badajoz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juanjo. Como siempre, muy claro y agradeciendo también esta posibilidad de que nos cuentes no solo la iniciativa, sino también el funcionamiento de la plataforma. Ahora sí, vamos a presentar a Jaime Grajera Rodríguez. Jaime es el director de Transformación Digital y Turismo de la Diputación de Badajoz, de España. Ellos tienen un desarrollo de infraestructura tecnológica para el territorio inteligente muy importante y muchas de las soluciones, diríamos que es uno de los grandes expositores de soluciones vinculadas con la plataforma Fireware. Así que también estamos sumamente agradecidos de que Jaime y su equipo puedan ser parte también de este evento. Así que, bueno, bienvenido, Jaime. Muchas gracias de vuelta. Y, bueno, y la audiencia, entonces, te escucha atentamente. Gracias, Gonzalo. Buenos días, buenas tardes. Quiero comenzar con mi agradecimiento a las organizaciones impulsoras de este encuentro, la Fundación Fireware y el Instituto Digital Futuro, por la oportunidad que me dan para dar a conocer el proyecto y, por qué no, buscar posibles alianzas futuras. Voy, disculpadme, voy a intentar compartir mi pantalla. ¿Me confirmáis, por favor, que la estáis viendo? Todavía no. Todavía no. No todavía. Todavía no. Ha aparecido... Ahí está. Ahora vemos tu pantalla. Esta... Sí, pero... No, pero no presenta, ¿verdad? Estamos viendo, en realidad, justamente esta plataforma. Ahí, si querés dejar de compartir. ¿Lo estás viendo ya? Estamos viendo, pero estamos viendo lo que vos estás viendo ahora, que es esto mismo, que es el evento. Ahí está. Intento de nuevo, ¿verdad? Vale. Muy bien. Pantalla. Pantalla completa. Compartir. Vale. Disculparme, pero... Ahora sí podés elegir, si elegiste pantalla completa, podés elegir la presentación. Sí. Ah, ok. Ahora sí. Perfecto. Ahora, si querés, para verla en presentación, digamos, completa igual. Ahí la estamos viendo, por lo menos, pero... Me ha quitado la opción, el control sobre ponerlo en modo presentación. Lo dejamos así, ¿se ve? En ver, así se ve, pero si querés, arriba debe haber una opción que es ver o algo así. Sí, pero está deshabilitado prácticamente todo. No, no se da la opción. Bueno, no, entonces, así por lo menos se ve, no sé si habrá algo que quede más chico, si no tenés la opción de eliminar los paneles del costado, quizás se agrande un poquito más. Poco, poca cosa más. Ahí está, perfecto. Se ve un poco más. Sí, es suficiente. Suficiente, Excel. Bueno, ahora quiero ver si pasa la presentación o no. Es que no tengo controles, lo siento, Gonzalo. Igual me lo tenéis que compartir vosotros. I can try for you, Jamie. If you want, if you want to stop sharing, I'll try to share your presentation for you. Ok. Ok. Intentamos, ¿vale? Vale. No pasa nada. Lo lamento. Y una pregunta, ¿estás mirando la presentación? Sí, sí. Un momento. Aquí estás, ¿sí? Eso es. Vale, tienes que miguar un poquito, sí, Jamie, para el próximo slide y aquí está. Adiante. Vale. Vale. Bueno, ahí tenéis mi correo electrónico. Lo tenéis al final de la presentación, que yo creo que es el cauce más normal de relación a partir de la reunión de hoy. ¿De acuerdo? Sí. Durante mi intervención voy a seguir el guión que amablemente me habéis proporcionado desde la organización, intentando responder a las preguntas que os puedan resultar de interés, ¿vale? Con el ánimo de responder en primera instancia a estas primeras preguntas comunes. Por supuesto, estoy a vuestra disposición para recibir preguntas, tanto en el desarrollo de mi intervención como a la finalización de la misma. Por favor, Val, siguiente. 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 Veréis, lo primero, aunque haya sido presentado, bueno, habéis visto en mi fotografía, tengo que ubicaros el espacio geopolítico donde desarrollamos nuestro proyecto, ¿vale? Está ubicado en Badajoz, que es una provincia española cercana a la frontera con Portugal, ¿vale? En este caso estamos en la capital de la provincia, tiene una superficie de 22.000 kilómetros cuadrados y una densidad de población de unos 30 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo mejor para vuestros países, bueno, no está demasiado mal, pero comparado con la media nacional, que es de 90 habitantes por kilómetro cuadrado, bueno, pues, pues somos un territorio relativamente despoblado. Por tanto, uno de nuestros principales retos actuales es la lucha contra la despoblación y también el envejecimiento de nuestra población. Decir también que somos un territorio de la periferia, tanto a nivel de Europa como de la propia España, y que no somos precisamente una de las regiones con mayor renta per cápita, antes, al contrario, estamos más bien al final del vagón de Gola. Bueno, por lo que respecta a la organización administrativa, a la entidad en la que trabajo, que es la Diputación de Badajoz, representa un concepto de administración pública que posiblemente no exista como tal en alguno de vuestros países. Os explico. En España existen tres niveles de administración. El Estado, la administración regional y la administración local, lo que serían las municipalidades. Tradicionalmente, y dentro del nivel de lo local, existen las diputaciones, que son órganos de ámbito territorial, y que su función principal es la asistencia a las municipalidades de cada provincia. Es verdad que en ocasiones se prestan servicios directamente a los ciudadanos, pero la mayoría de ellos se ofrecen a las municipalidades. De esta manera, pues, ofrecen servicios de muy diversas índoles a municipalidades que por su tamaño no cuentan con suficientes recursos. Así, ofrecemos servicios ambientales como tratamiento de producción de agua, servicios energéticos, servicios de movilidad, servicios culturales y deportivos, recaudación de impuestos, y, por supuesto, servicios de índole tecnológico, que es lo que directamente hace la unidad que yo dirijo. Aquí tenemos una plataforma de administración electrónica, ofrecemos servicios de correo, de alojamiento web, aplicativos de gestión, y, bueno, a todos ellos que tradicionalmente veníamos ofreciendo, pues, añade ahora la plataforma de servicios públicos inteligentes, que es la que hablamos en el día de hoy. Es un nuevo concepto de sistema de información, para nada está orientado a la tramitación de expedientes administrativos que entran por un registro y que salen con una resolución, sino que directamente es un proyecto que se embarca claramente en lo que es la explotación del dato. Bueno, como veréis, a pesar de ser una administración pública territorial, compartimos con la administración local, como vosotros, la necesidad de ofrecer servicios de ciudad, si bien lo ofrecemos en muchos casos a través de la cooperación con las municipalidades. Bueno, la primera de las preguntas que me trasladabais es por qué la plataforma sirve en conjunto. Bueno, seguramente la respuesta es que conseguimos aprender de nuestros errores. Históricamente, cuando aparece una tecnología que promete, no sé, mejorar la eficiencia, la calidad o la usabilidad de los servicios públicos, los distintos responsables de las áreas de gobierno tienden a adoptar soluciones que satisfacen sus necesidades utilizando nuevas tecnologías, poniendo en marcha proyectos individuales en base a soluciones concretas que ofrece el sector privado, fundamentalmente la industria del software. De esta manera, pues van surgiendo soluciones aisladas en las organizaciones que a corto plazo, pues se encuentran en la encrucijada. O bien evolucionan para integrarse y compartir recursos e información con el resto de aplicaciones corporativas, o simplemente desaparecen porque es una labor que en muchos de los casos resulta más costosa que replantearse el proyecto de nuevo. Esa necesidad de evolución de los aplicativos puede venir derivada por muchos factores. Algunos normativos, como la exigencia de cumplimiento a normas legales, como la accesibilidad, la interoperabilidad, la seguridad informática, pero también en muchos casos organizativos, como son los cambios de la propia estructura de la organización, de la administración, y en no pocas ocasiones, pues la obsolescencia de la solución implantada cuando no directamente, pues la discontinuidad o desaparición de la empresa que lo desarrolló. Para que os quede claro, pues bueno, un buen ejemplo de esto es relativamente reciente el desarrollo de aplicaciones móviles. Nosotros lo hemos vivido en nuestra institución. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con apps que son lanzadas de un área concreta y con un objetivo específico que llegan a los markets y que no consiguen conectar con los potenciales usuarios. Seguramente por falta de contenido suficiente de interés. En poco tiempo, ¿qué pasa? Pues que la necesidad de evolución de estas apps, en función de las prescripciones que imponen la evolución de los propios sistemas operativos móviles, hace que se abandone el proyecto y por falta de capacidad de evolución continua de esas apps. Por tanto, en este caso teníamos claro que la... la confluencia simultánea en el tiempo de tres tecnologías que tienen per se capacidad de transformación, como puede ser de internet a las cosas, la inteligencia artificial y el big data, pues nos llevaba necesariamente a un necesario común. Si no éramos capaces de adelantarnos y proponer un proyecto global, pues no sería sostenible en el tiempo. Viendo lo que había y en busca de esa sostenibilidad, apostamos por un alineamiento tecnológico con lo que es el Fireware y también por un alineamiento estratégico, que es en búsqueda de una comunidad de soporte. En ambos casos, pues como digo, la comunidad Fireware respondía a estos requerimientos. La diputación, a través de nuestro proyecto, lo llamamos Badajoz, es más, quería aplicar también el concepto de neutralidad tecnológica, es decir, que la infraestructura tecnológica montada para el proyecto estuviera basada en productos y servicios accesibles a través de cualquier medio, plataforma y sistema operativo. Y, bueno, pues para conseguir esta nueva vía tecnológica, nos basábamos en tres. Tienes que esperar, Badajoz, que yo te diga porque te estás anticipando a la presentación, ¿vale? No son muchas las transparencias que tengo. Bueno, como digo, pues nos apoyamos en tres pilares. Primero, la alineación con los proyectos de territorio inteligente Smart City, ¿vale? Que permite garantizar, pues, la aplicación de normativas comunes, el software de código abierto, que permite no limitar el acceso y luego el uso de estándares de facto aceptado por la comunidad. Aquí en España se hizo una labor muy importante normalización en base a normal calidad de todos los conceptos de Smart City y tiene, bueno, unos grupos de trabajo y ha conseguido un, digamos, un consenso a nivel de industria que permite, pues, encontrar con facilidad soluciones en el mercado y que son mantenidos, como decía, por la propia comunidad. Bueno, ¿qué necesitamos para poner en marcha? Me preguntabais por qué, o qué estrellas se alinearon. Bueno, pues, yo, bueno, siempre el éxito de un proyecto o el arranque de un proyecto exitoso pasa por varias confluencias, pero la más importante, a mi juicio, es el apoyo en la ejecución desde lo más alto de la organización. En este caso, el propio presidente de la diputación. Pero esto resulta imprescindible porque, como ya he dicho anteriormente, la puesta en marcha de un proyecto transversal implica la renuncia del resto de las áreas de gobierno a la puesta en marcha de proyectos individuales. Eso no siempre es bien entendido por parte de una organización, pero, bueno, en este caso, como digo, cuando el impulso viene de más arriba, pues, el que no cree en ello, pues, al menos se ve obligado a cumplirlo. También, ¿por qué no decirlo? Es preciso un mínimo de financiación. Es verdad que una vez que la plataforma, el proyecto arranque, la plataforma está montada y ofrece servicio, esa financiación no tiene por qué ser directa, pues, para el mantenimiento de ese proyecto, de esa plataforma, sino que puede partir de esos proyectos que ya las organizaciones ponen en marcha, que ponen el resto de las áreas de gobierno, y que simplemente, pues, en la ejecución de esos proyectos, pues, debe incorporar una partida presupuestaria, pues, para hacer posible la integración de esos objetivos de proyectos dentro de la nueva plataforma. Eso es un caso claro, pues, en proyectos de eficiencia energética, en proyectos medioambientales, o en proyectos, y hago la primera referencia, ya que veo que hay muchos participantes que vienen del área de turismo, en proyectos de chinos turísticos inteligentes. Quería que vuelvas para atrás porque me preguntabas también que cuánto tiempo tomó, y hoy os presentaba, creo que en el live anterior, Val, pues, un cronograma. No sé si se ve suficientemente bien. De todas formas, bueno, en nuestro caso, como todos los proyectos, superada la fase de diseño y planificación, la ejecución de la puesta en marcha de lo que es la plataforma, promenicio de los servicios, tomó aproximadamente un año hasta ya tener resultados tangibles. Para nosotros, habíamos diseñado el proyecto contando con una plataforma on-premise, y no en la nube. Por eso, nos ha requerido ese primer año de puesta en marcha, ¿vale? Porque necesitamos justamente pasar esta fase de puesta en marcha, que significa, pues, la creación de la infraestructura hardware, el despliegue del software y la configuración de todo este elemento. Y, en paralelo, la creación del sistema de innovación. Un sistema de innovación del que no voy a hablar yo ahora mucho, porque lo, digamos, lo hemos posicionado en el centro de Fireware y que, como mi compañero Roberto habla a continuación, ya os contará un poquito más de ello. A partir de este primer año, os digo que llevamos unos tres años y medio de andadura, de los cuales uno, aquí, como en todo el mundo, hemos tenido la contingencia de la pandemia y, bueno, algo nos ha alterado la planificación, pues, a partir de ahí ya se comienza la instalación de las soluciones IoT, las cuales han ido implantando progresivamente los pocos más de tres años de este proyecto. ¿De acuerdo? En cuanto a ahorro, bueno, quisiera decir que este proyecto OSMAR no es en sí un proyecto de ahorro económico, sí es claramente un proyecto de mejora de la calidad y disponibilidad de los servicios públicos. Es verdad que por la vía de la eficiencia de la prestación de esos servicios, pues, se obtienen unos ahorros que pueden no ser desplaciables, como es el caso, nuevamente, pues, de los proyectos de eficiencia energética o medioambientales. Pero también es verdad que los ahorros lo son el tiempo, frente al coste inicial que hay que desembolsar, pues, de la implantación de la infraestructura. También es posible, en base a tener una medida clara de cómo se están prestando esos servicios, pues, tener controlado, en el caso que los servicios sean prestados por empresas contratistas de la administración, bueno, pues, aplicar los principios de calidad y de seguimiento de PKI, de tal manera que en función de los mismos, bueno, pues, el coste de la protección del servicio, pues, puede ser menor. En términos de inversión, pues, yo quise decir que también consideramos un ahorro la capacidad de atracción de inversión ajena. A modo de ejemplo, y también volviendo al tema del turismo, la Diputación consiguió dos millones de dólares, aproximadamente, junto con otro que cofinació la Diputación, pues, a través de una convocatoria pública de concurrencia para financiar nuestro proyecto destinado turístico inteligente. Probablemente, si no hubiéramos tenido esta infraestructura y esta plataforma, pues, posiblemente no hubiéramos sido seleccionados y, bueno, esos montantes económicos, pues, no hubieran arribado al proyecto de la Diputación de Bajo. Ahora sí, Val, si cuando tú quieras pasar la transparencia. Me preguntabais también de, bueno, cuántos servicios ofrece la plataforma. Bueno, debo decir que la plataforma en primer lugar está pensada para la satisfacción de las necesidades de la propia Diputación como administración, como organización, pero es una plataforma que se pone a disposición de los ayuntamientos, ¿vale?, de la provincia. Son 165 municipalidades, ¿vale? Esta plataforma está a disposición para la integración de los datos de las soluciones que ellos, de forma autónoma, puedan construir o bien, o reutilizando sus propios recursos o bien aprovechándose, pues, de lo que la Diputación hace en su nombre porque les presta directamente el servicio, ¿vale? Ahí os pongo algunos de los servicios que se ofrecen a aquellas municipalidades que lo demandan, siempre con carácter gratuito. Primero, esa plataforma que tiene alrededor de, seguramente, Roberto, sepame mejor que yo, 50 servidores corriendo a día de hoy, bueno, una plataforma que cuenta con tres entornos de desarrollo, preproducción y producción, lo que permite no solo a Diputación, no solo a las municipalidades, sino incluso a empresas privadas que trabajan con nosotros, pues, correr sus proyectos, validar las soluciones y, bueno, pues, avanzar en las distintas estadías de desarrollo de software que luego les permiten tener soluciones compatibles con el extender firewall y acceder al marketplace. Accedemos el servicio de integración de soluciones cuando una municipalidad, pues, adquiere una solución inteligente a, digamos, de un proveedor, pero, pero, no quiere que sea una solución aislada, sino que quiere integrarse lo que serán sus cuadros de mandos, los cuales hablaré a continuación. Pues, nosotros desde aquí le damos soporte juntamente con la empresa contratista, pues, para integrar esa solución en el, digamos, en esos cuadros de mando de gobierno inteligente de lo que son a los servicios públicos municipales. Ofrecemos los cuadros de mando, tanto de, desde el punto de vista estratégico, digamos, serían los grandes indicadores de nivel que permiten a los responsables de la organización, pues, a tener un conocimiento de qué modo y manera se están produciendo la gestión de servicios públicos, pero también los cuadros operacionales que permiten ir al detalle, ir a la información, permanente del dispositivo que la está generando, ya sea, pues, un dispositivo Oteo o cualquier otro sistema de información estructurado o no que alimenta la plataforma. Y, por último, les ofrecemos la posibilidad de publicación de datos abiertos. No sé en Latinoamérica, pero, desde luego, Europa está muy posicionada porque esos datos públicos, pues, generen una economía y a través de la empresa del sector informe diario, bueno, pues, se puedan construir soluciones ricas en beneficio de los ciudadanos y probablemente a una velocidad superior a la que desde las distintas administraciones públicas, pues, somos capaces de ofrecer. Bueno, paso a continuación a la siguiente, Val, si te parece, estrategia. La siguiente. Bueno, hasta la fecha, pues, disponemos de 29 tipos de soluciones, unas con mayor, con mayor nivel de implantación, otras con menor nivel de implantación, pues, en función del proyecto que ha permitido esa puesta en marcha. Hay de todo tipo. Ya os digo que las que tienen una rentabilidad más corto plazo, lo he mencionado, creo, anteriormente un par de veces, son las asociadas a la eficiencia energética, en tanto en cuanto permiten un retorno de inversión a un nivel, a un corto plazo mínimo, y también las de tratamiento y, en fin, las medias mentales, lo que es el tema de depuración de agua, permite, por ejemplo, la detección de fugas en la red de distribución, permite el mejor control de los embalses que, por tanto, el conocimiento del estado del agua de tal manera que se ahorran en tratamiento, permite, pues, la reducción de numeradería, permite, por supuesto, dar mejor calidad del agua a los ciudadanos que beben, que tiran de suministro y también la recogida de residuos también es muy importante en tanto en cuanto se optimiza la ruta y, bueno, el tratamiento posterior de los residuos. Esas son soluciones que están funcionando en todas las administraciones públicas que implantan. El de destinos turísticos inteligentes también permite un conocimiento de los comportamientos, los gustos del turista y una interacción con ello que complementa de una manera importante, pues, aquellos datos que vienen de otras fuentes como control de fronteras, uso de transportes públicos, la propia web, son soluciones que, bueno, que seguramente encontraréis en muchas de las soluciones Firework que hay en otras organizaciones. Pero tenemos cuestiones de control de incendio, control de plaga, control de ganado, paso de peatón inteligente, bilcy inteligente, sonómetro, relevo aumentada, tenemos integrado un chatbot que tiene también, lo digo, para los compañeros que están en el sector turístico, que presta información turística y, bueno, toda esa información que se genera en cualquiera de los 29 verticales que tenéis aquí a la izquierda pasa a la plataforma inteligente y, a partir de ahí, pues, cruzando datos de unos y otros dispositivos, de unos y otros verticales y aplicando técnicas de business intelligence y, sobre todo, conforme va creciendo las bases de datos de soporte y tenemos más experiencia en el comportamiento de las distintas soluciones, pues, podemos poner en marcha herramientas heurísticas de mejora de los servicios públicos. Luego tenemos la parte de la derecha, pues, ya sería la explotación y visualización en un formato adaptado a cada usuario en función de sus intereses. Debo decir que la plataforma se exporta a cada uno de los interesados, en este caso, a cada uno de las municipalidades de una manera, digamos, independiente. Ellos solo ven sus datos, los que corresponden a sus proyectos, de tal manera que se permite una gestión delegada si así lo requieren y si no, pues, porque, como decía, tenemos municipalidades de 100 o 200 habitantes, obviamente no cuentan con personal técnico cualificado y, bueno, pues, esa explotación, digamos, se la gestionamos desde la Diputación de Badajoz. Ahora, ya a continuación, si, Val, vamos un poquito más deprisa. Son algunas de las soluciones que están funcionando. Bueno, pues, como veis, hay una sensórica instalada en función del caso de uso concreto. En este caso, aunque la provincia de Badajoz ya habéis visto que es de interior, pero, aun así, es la que tiene más costas de España porque tiene los pantanos, los embalses más grandes de Europa y de España y, por tanto, tenemos mucha línea de costa y con alguna playa sí que contamos. Como digo, aquí lo que se diseña es una red de comunicaciones. En algunas ocasiones son dispositivos M2M soportados por la red de móviles, ¿vale? De comunicaciones celulares y si hay disponibilidad por otro tipo de red, pues, cualquiera que sea de Narrowbank o de Wi-Fi, Wi-Fi o cualquiera de ellas las utilizamos. Este ejemplo es el de playa inteligente. No los voy a poner todos, pero si hay algunos que veáis que están en operación. Pasa, Val, por favor. Este sería, bueno, un conjunto de equipamiento que se instala, como digo, en el tratamiento y depuración de agua, pues, hay analizador redes, bueno, en fin, como decía anteriormente y no me quiero extender mucho porque quiero dejar para su pregunta, pues, aquellos autómatas o aquellos elementos de medida y control, pues, que son los más adecuados para el caso de uso. Siguiente, Val. Esto, en primera instancia, instalamos, digamos, el control de supervisión de las 15 estaciones de depuración de aguas residuales que tenemos en la provincia y ahora se está en fase de completar el mapa que tenéis ahí. Aquellas que están en círculo, pues, están reportando la información online directamente a la plataforma y el resto, pues, se va incorporando en cuanto a ahí, pues, proyectos y disponibilidad económica. Siguiente, Val. Bueno, esto sería un paso peatón inteligente. En este caso, bueno, el objeto fundamental de estos pasos peatones es incorporar seguridad con una serie de dispositivos de detección, seguridad al cruce de carretera y, por tanto, intentar con una vida que salvemos porque evitemos un atropello ya sería suficientemente eficiente la inversión, pero en este caso, pues, lo que podemos hacer es medir el tránsito, cuántos vehículos, cuántas bicicletas, cuántas personas circulan por una determinada vía, en qué sentido, con qué horario y, bueno, a partir de ahí intentamos construir servicios de valor, pues, por ejemplo, pues, para los establecimientos comerciales que están próximos, le podemos decir, pues, mira, resulta que aquí pasan bicicletas, a lo mejor es un lugar idóneo para dar servicios de reparación de bicicletas o de alquiler o simplemente, pues, decir, oye, pues, mira, donde más tráfico de personas es entre las 12 y las 2 del mediodía, bueno, pues, ahí puede sacar la oferta a la calle. En fin, intentamos, digamos, sobre lo que es la pura recogida de tratamiento de datos, intentar pensar en dar un servicio de valor en función de cuál sea el destinatario de ese servicio. Obviamente, a los ayuntamientos, le damos los datos más incluidos, a las empresas, pues, se lo damos un poquito orientado. Esta es una solución de control de aforo, en este caso aplicada en un museo de titularidad de la Diputación de Badajoz, pero que bien con estos dispositivos que veis ahí, que está el control de aforo, se hace con unas cámaras dotadas de inteligencia artificial o bien con otro tipo de dispositivos que, por ejemplo, detectan a través de una red Wi-Fi, pues, el número de móviles que están entrando saliendo en determinados recintos, pues, podemos dar servicios, como digo, de control de acceso, que, bueno, nos han venido bien en esta época de pandemia, pues, para evitar aglomeraciones. Esto también está en las playas inteligentes, está en, bueno, en ferias y festejos, pues, se puede utilizar este tipo de soluciones para ese control. Estas otras son sonómetros. Bueno, aquí teníamos una necesidad concreta, pues, de medida de la calidad ambiental, en este caso, del ruido de las, en las ciudades y, bueno, pues, se han instalado una serie de ellos que nos están pasando información, pues, a nivel de ruido, de calidad, pues, lo que sucede en las localidades. A veces instalamos este tipo de dispositivos en vehículos que se mueven por el territorio, por ejemplo, los camiones de recogida de residuos sólidos. Van haciendo un mapa en tiempo real de la calidad ambiental, pues, por una determinada ruta, ¿vale? Que eso, de alguna manera, pues, nos permite completar el mapa global de la provincia, no solo a partir de instalaciones fijas, sino también lo que sucede en rutas, ¿vale? Siguiente, ¿vale? Bueno, pasamos a los cuadros de mando. En muchas ocasiones, pues, como digo, esos datos se pueden entregar en crudo a una organización, a una municipalidad, o a una empresa que luego tiene capacidad de tratarlo. Pero, por lo general, lo que hacemos es que nosotros convertimos esos datos en servicio de interés para esa organización. Como digo, de manera particularizada a los ayuntamientos y de manera, pues, también específica, pues, a la unidad nuestra medioambiental o a la unidad de eficiencia, pues, que nos pide determinadas cuestiones. No solo que viene de sensórica, no, quédate en la anterior, Val, si no te importa. Gracias. Y, bueno, como digo, hay una captura de pantalla, abajo están los cuadros de ayuntamientos que ya no cabían y no quería hacerlo más. Digamos, poner más información que luego no era elegible. Creo que me da tiempo, os quería poner un vídeo de dos minutillos, pero os lo enviaré en el enlace para que veáis qué información se da, por ejemplo, a una municipalidad. A día de hoy le damos, digamos, un cuadro de resumen general de datos de interés en su municipio. Ahí recogemos información estadística, pues, de número de contrato, de edad media, de nacimiento y de funciones, de empleo, de, en fin, de todos los datos que el Instituto Nacional de Estadística publica y nosotros hacemos una recopilación y todos los meses la actualizamos información. Incorporamos otro tipo de información que somos capaces de captar, por ejemplo, el uso de los cajeros automáticos. Aquí tenemos un problema de que los bancos están desmontando, bueno, los sistemas de cajeros automáticos para retirar efectivos y, por tanto, una preocupación de las localidades pequeñas y, bueno, le pasamos esa información del comportamiento, de, en fin, para hablar de determinadas políticas públicas que se pueden hacer ahí. Queremos pasar información, estamos en ello, pues, todo lo que se dice en las redes, tanto Facebook, YouTube, Twitter, pues, para, digamos, para que tengan información de qué es lo que se cuece en las redes relativas a su municipio y luego le damos a la información de todos los servicios que da la diputación de abajo, en términos de, bueno, de la calidad del agua, todos los parámetros ambientales, temas de eficiencia energética, el ahorro que supone la minería, etcétera, etcétera. En este sentido, a día de hoy, bueno, creo que está la… No. ¿Puedes pasar, Val? Vale. Quería dar una información, bueno, de los servicios que tenemos desplegados, no voy a recorrer todo lo que hay. Unos son de Maenjundia, otros menos. En el tema de las luminarias públicas, a día de hoy tenemos 33.000 luminarias que están reportando información, reporte información a la plataforma. El tema de depuración de agua, pues, bueno, tenemos como 400.000 habitantes de la provincia, pues, que reciben, digamos, el servicio de agua y de tratamiento de aguas residuales de la diputación de Banjox a través de la plataforma de gestión medioambiental. Y, bueno, esto va encrechendo. Cada día, cada día no, pero, en fin, progresivamente a otros años incorporamos nuevos servicios y de los que ya hay que son exitosos, pues, intentamos darle más capilaridad, llegar a más instalaciones y llegar a más municipalidades. No sé si vale la pena que intente compartir el vídeo, ¿vale? Si me deja un segundito lo intento y ya cierro mi intervención. ¿Ok? Sí, por supuesto, Jaime. Claro, puedes intentar este... A ver, un segundo. Sí. ¿Me decís si se ve? Sí, no se escucha, pero se ve. Bien, no, no tiene audio. ¿Me escucháis a mí? Aguantáis, me escucháis a mí. Bárbaro. Mirad, esto es una interfaz, un cuadro de mando del que os mencionaba, que esto está desarrollado por la oficina técnica nuestra. El vídeo es un poquito antiguo y, bueno, ya tenemos claro, obviamente, todos los datos de 2020, pero, bueno, ¿para qué va? Y nosotros convertimos la información de distintas fuentes, ya sean estructuradas o no estructuradas, en aquello que les puede resultar de interés al municipio. Tenemos un resumen general, una serie de estadísticas y, luego, cada una de las verticales que veis a la izquierda, pues, que tienen operación en su municipio, pues, damos información sobre la misma. ¿Vale? Estos cuadros son particularizables, o sea, a cada uno le podríamos dar un cuadro diferente. Obviamente, por cuestión de eficiencia, pues, intentamos que los indicadores sean de interés para la mayoría, pues, para que no tener que tener 165 cuadros de mando de indicadores para cada una de las municipalidades. Por tanto, entendemos que hay datos que son de interés común y, bueno, eso en principio se lo posiciona más. Pero tenemos la capacidad de integrar cualquier otra cosa. A partir de aquí, ya como veis, se incorporan datos de sensórica, ¿vale? en este caso de residuos sólidos urbanos. Esto, bueno, en fin, vais viendo cómo recorre el vídeo. En eficiencia energética, como digo, hay muchas luminarias, sí que tenemos gasto por habitante, consumo por habitante, ahorro por habitante, CO2 evitado, en fin, aquellas cosas que desde la unidad de medio ambiental o de eficiencia energética nos demandan. Y aquí, bueno, pues, ejemplos de soluciones de sensualización. Bueno, pues, estos son los datos que dan una actuación meteorológica de calidad de aire. Me creo que el vídeo, el vídeo, si estás mostrando algo, no se está viendo. Ah, ¿me habéis dicho que sí? Sí, se mostró y luego se borró. De pronto lo puedes... Yo me comprometo, me comprometo a subirlo, si queréis, en un segundito y lo comparto en el chat por si alguien luego lo quiere bajar o se lo reenvíes desde la organización. ¿No se está viendo ahora? Sí, lo puedes poner en el chat. No se está viendo ahora, pero lo puedes poner ahorita en el chat y lo podemos reenviar a la hora de agradecer a los participantes. No hay problema. pues, lo lamento. No sé qué le pasa, pero... no hay problema. Hombre, es que es bastante visual porque a veces hablamos y hablamos y luego no somos capaces de tener información. Claro, si quieres, dale un intento de nuevo a mostrárnoslo. Dale un intento adicional. Todavía tenemos unos unos minutitos antes de pasar a Roberto. Puedes intentarlo. I can also try to show it for you, Jaime, if that works. es que el video tú no lo tienes. Vale. Sí, pero si tienes el link ahora, puedes me mandar aquí en el chat. Te tengo que generar un link porque el video pesa mucho. Ah, vale. Vale, te lo genero. Vale, lo genero y lo paso en el chat. Nosotros, Jaime, eso lo podemos también enviar cuando para los asistentes y quienes se inscribieron también como para que lo tengan en el correo después. Bueno, inclusive puedo abrir un repositorio, es un servicio de intercambio de ficheros que lo puedo dejar abierto un mes. No solo esto, sino todo lo que me vayáis pidiendo por correo lo podría subir ahí. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Muchas gracias. Me callo un ratito y quedo a vuestra disposición. Bien, muchas gracias, muchas gracias, Jaime. Acá hay una consulta en el chat que quizás podés responder. Pregunta Roberto Daniel Iriarte, ¿cómo es probar la percepción de la comunidad al aplicar esta tecnología en su propio beneficio? Bien, bueno, buenos días, buenas tardes a todos. En ese caso concreto, como bien decía Jaime, en nuestro caso la mayor parte de las soluciones están implementadas a nivel del municipio, es decir, esa percepción quizás no la tiene la comunidad o el ciudadano en este caso, sino la tiene el propio municipio, pero bueno, sí que tenemos ese feedback de los municipios, tanto algunos que hemos instalado soluciones que dan servicio propiamente en el caso de las playas, en el caso de los pasos de peatones, en el caso de parking inteligente, esa percepción del ciudadano o de la propia municipalidad de cómo se está utilizando y sobre todo de esos datos que están recabando, esa feedback es directo con ellos y después tenemos otros servicios que sí que es verdad que son de la propia diputación y que esa percepción es más difícil de medir debido a que son servicios que, como bien digo, no llegan al ciudadano como usuario final, sino que es mejorar la eficiencia de la propia diputación y esa percepción quizás es más interna, pero los servicios que están de cada ciudadano y de cada a las distintas municipalidades son ellos mismos los que nos dan ese feedback y nos ayudan de hecho esos cuadros de mando que comentaba Jaime son totalmente además de personalizables van evolucionando con las necesidades que van requiriendo en las distintas municipalidades y lo que los ayuntamientos y los ciudadanos nos piden, ¿no? Entonces ese feedback es continuo. Ahora mismo la verdad es que en general la comunidad o la ciudadanía está contenta con estas pequeñas soluciones que estamos haciendo pero realmente vamos evolucionando. Bueno, muchas gracias, Roberto. Si me permite, Gonzalo, un segundito. Sí, por supuesto. Solo decir que uno de los proyectos que no pudimos acometer el año pasado pero que sí o sí hacemos este año a partir ya de este verano es justamente un roadshow de llevar todas las soluciones smart que tenemos operativas para darla a conocer a los ciudadanos y a las empresas inclusive a algunas municipalidades pues que nos cuesta hacer llegar el mensaje. El año pasado por motivo de pandemia no tuvimos que suspender el proyecto y este año lo haremos. Por otra parte sí que intentamos también dar visibilidad a los proyectos pues una vez al año sacamos y lo hablará Roberto ahora intentando enganchar la comunidad, los estudiantes, bueno, pues intentamos hacer eventos para hacerlos partícipes y que ellos pues colaboren con nosotros no solo en el uso de esos servicios sino en la creación de nuevos servicios. Eso es. Perfecto, muchas gracias también Jaime. Ahí recién intervino intervino justamente Roberto que no lo presenté pero bueno, agradezco también la intervención, lo voy a aprovechar y lo presento, él es Roberto Gallego Delgado, es el jefe de proyecto de FIWARE Space de parte de FIWARE Space para muchos de estos proyectos que se han impulsado con la plataforma FIWARE en la Diputación de Badajoz, FIWARE Space es el FIWARE IHUB de ese territorio, de esa región, así que bueno, muchas gracias también Roberto por ser parte y ahora sí te dejo el pase para que vos puedas continuar con la presentación. Si puedo compartir ahora. ¿Estáis viendo mi pantalla ya entiendo, ¿no? Sí. ¿Sí? Pantalla completa. Bueno, como bien decía, muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde nos estoy escuchando. Este proyecto junto con Jaime Grajera y bueno, mi nombre es Roberto Gallego, soy el jefe de proyecto de FIWARE Space de la iniciativa Badajoz de Smás y bueno, quería un poco dar una pincelada de lo que hacemos en el centro FIWARE Space que es un IHUB de la fundación FIWARE también explica brevemente ese concepto y un poco lo que hacemos y como bien decía Jaime cómo implicamos tanto a la comunidad en sus varios aspectos, ¿no? Tanto a la parte de ciudadanía, la parte de emprendimiento, la parte de universidad, grupo de investigación, empresas y por supuesto las municipalidades. ¿Vale? FIWARE IHUB creo que lo ha comentado Karen en una respuesta al chat durante la intervención los centros los centros IHUB son centros asociados a la fundación FIWARE que lo que hacen como bien pongo ahí el ciclo de ley local y ¿no? es coger esta idea, esta estrategia que tenemos de Smart City, de territorio inteligente basada en la actualización, en la estandarización del dato, basada en que sean tecnologías abiertas y no propietarias de ninguna empresa y sobre todo basadas en esa replicabilidad que podemos intentar tener de un territorio a otro, pues coger esa estrategia, esa idea y traerla a lo local, traerla en nuestro caso en la provincia de Badajoz donde ahí y pasará siempre hay que adaptarla a la a la diosincrasia de esa provincia y en este caso como bien decía Jaén pues tenemos una serie de de metas como acabar con la despoblación o luchar contra ella el tema del envejecimiento de la población después tenemos un territorio que está muy centrado en el sector primario la parte de agricultura también del turismo quizás pues ahí podemos aportar más para crear más más empleo en el sector servicio es decir coger esa esa estrategia como bien decía y va a traerla a la localidad a la municipalidad o en este caso al territorio a la provincia nosotros formamos parte de esa red de iHubs ahora mismo hay 19 iHubs en 13 países distintos vale y dentro de esa red nosotros bueno pues los FIWARE iHubs se cataraban con estrellas dependiendo de un poco de las actividades que hagan del equipo de recursos humanos que tengan realizando estas actividades y una serie de hitos que bueno en nuestro caso si se cataraban de 0 a 3 pues ahora mismo tenemos la calificación de dos estrellas por lo cual está bastante bien la verdad nos sentimos muy orgullosos y es por eso tenemos un equipo dedicado de dos expertos FIWARE que está que está aquí que está aquí perdona Roberto perdona si el tema es que yo no estoy mirando sus slides no lo sé si es un problema con mi conexión pero no ahora no miro nada no se está viendo no se está viendo si quieres voy a intentar también compartir la pantalla si quieres me ha salido de esa se me ha quitado el compartir pantalla como como lo veis más cómodo no me importa que seas tú vas vas compartiendo la pantalla no hay problema a mí no pasa nada el tema es que no sé la velocidad de su presentación entonces tienes que estar siempre me guiando pero no pasa nada no te preocupes no hay problema parece que la conexión muy bien ahora ahí se ve perfecto gracias como comentaba somos un centro iHub y en este caso tenemos la calificación de dos estrellas ahora por una serie de actividades y de recursos que tenemos aquí dedicados a este proyecto que ahora comentaré muy por encima muy rápido fotos del centro que yo estoy ahora mismo físicamente en él pero quiero que lo veáis porque merece la pena un poco ver como lo hemos planteado tenemos una primera parte que es la entrada donde tenemos un pasillo donde tenemos un área de demostradora un showroom donde podéis ver ahí ya dispositivos reales de los que estamos instalando en toda la provincia con las diferentes soluciones también dedicadas por tema de Grifud tema de Smart City propiamente dicho en este caso ya al final al final del pasillo tenemos la parte de Smart Turismo Smart Tourist después tenemos un área de trabajo un área colaborativa donde tanto emprendedores como ciudadanos como empresas acuden ahora como bien ha comentado Jaime hemos tenido un parón obvio por el tema de la pandemia pero en circunstancias normales aquí tenemos este área donde estamos trabajando diariamente con las empresas y con la gente que pide hacer cualquier tipo de proyecto relacionado con nosotros y después tenemos una oficina técnica donde está la gente que realmente desarrolla esos cuadros a mando y que capta toda esa información de los sistemas de diputación y los sistemas de las distintas municipalidades para hacer ese análisis del dato la recepción donde están nuestros dos expertos en FIWARE y donde podemos recibir a la gente y realizar las visitas y tal y un área verde donde también hacemos cursos y bueno ahí es una parte menos práctica y más con unas sillas y tal donde podemos realizar distintas formaciones ¿no? ¿Qué hacemos al final? Nosotros como bien he dicho lo que intentamos traer esa estrategia que lleva a cabo la diputación de Badajoz a todos los estamentos de la sociedad y a todos los sectores intentamos implicar la ciudadanía intentamos implicar la administración pública intentamos implicar a las universidades y por supuesto a las empresas lo conseguimos con distintas actividades y cada una de ellas está dedicada digamos a una parte del ecosistema ¿no? Tenemos de manera semanal tanto charlas como talleres que realizamos aquí en el centro o ahora de manera online también realizamos la visita al centro para que la ciudadanía conozca un poco el proyecto sobre todo la parte de intentar luchar contra esa brecha digital que la verdad nos estamos encontrando porque bueno este proyecto la gente que está relacionada con ello con la tecnología pues le resulta interesante y le resulta muy útil pero hay mucha gente que todavía no conoce que esto se está haciendo que no conoce los beneficios y ahí tenemos que llegar y como bien contaba Jaime ese smart boost que vamos a llevar a cabo este año pues va a ser una pieza clave porque vamos a ser en vez de venir ellos al centro que bueno hay una dificultad y más ahora con las restricciones pues vamos a ser nosotros los que les llevemos el proyecto a ellos y seguro que será muy interesante después hacemos para las empresas específicamente un plan de monitorización donde ya andamos en la tecnología FIWARE probablemente dicho les enseñamos cómo funciona les enseñamos a integrar sus soluciones en plataformas FIWARE y lo certificamos para que aparezcan en el Marketplace como empresa certificada para realizar soluciones FIWARE Ready o Power by FIWARE ahora mismo tenemos si no recuerdo mal seis empresas ya en el Marketplace y estamos trabajando con otras dos ¿vale? después estamos o estábamos en todos los eventos posibles también relacionados con FIWARE con las Smart Cities con IoT con todo el relacionado con este proyecto tenemos un laboratorio virtual que es una copia exacta de la plataforma que está en producción pero para el permitimos la expresión el cacharre para que la gente aprenda viene aquí le enseñamos cómo utilizar esa plataforma cómo integrar datos cómo cruzarlos entre ellos y cómo sacar esos análisis que luego se están haciendo realmente en el proyecto de manera productiva y también realizamos diferentes actividades singulares como son los workshop los hackathons y los retos donde los hackathons están un poco más orientados a la ciudadanía o en este caso por ejemplo ahora en mayo lo vamos a llevar a cabo con gente de formación profesional lo que serían alumnos de 18 o 20 años de nuestros institutos relacionados con bueno pues con informática o con carreras similares o con ramas similares de conocimiento para que empiecen a tocar esta tecnología para que crean que es posible después que sea su futuro profesional trabajar con nosotros en esta tecnología entonces esos hackathons son un poquito más a la ciudadanía y a digamos a emprendedores o alumnos que quieran empezar a trabajar con FIWARE y el reto es una actividad que hacemos de manera anual donde se propone solucionar una problemática que haya en la provincia mediante la tecnología FIWARE y la empresa está de encima de la empresa y la empresa que bueno resulta ganadora de este reto obtiene una dotación económica y unos recursos incluidos nuestra formación y nuestro asesoramiento y nuestro acompañamiento durante todo el proyecto para que desarrollen a cabo esa solución y obviamente después al final aparte de que ya la implantamos de manera productiva esa solución se sube al marketplace y acaba siendo una solución FIWARE ready más en este caso en el año 2019 que fue el año que lo pudimos hacer dado que el año pasado no pudimos la ganadora fue una plataforma la plataforma que había contado Gonzalo Respira que es una plataforma donde se han instalado distintos sensores de medición de calidad al aire en la provincia y en una plataforma común tenemos toda esa información esa plataforma abierta porque es consultable por cualquier persona luego ponemos el link está también conectada con la plataforma provincial para también compartir esos datos y la gracia de esa plataforma es que no solo es abierta a la consulta sino es abierta a la integración cualquier persona en su casa con los manuales que tenemos subidas con la formación que tenemos puede desarrollarse en su propia pequeña calidad estación de calidad del aire subir esos datos a esa plataforma y aportar a la comunidad formar una comunidad en este caso para la monitorización de la calidad medioambiental de la provincia no sé si voy bien de tiempo creo que me estoy enrollando un pelín no estamos bien estupendo bueno eso es un poco el convenio el convenio de actividades que hacemos como bien decía intentamos atacar perdóname la expresión a todo el ecosistema que tenemos aquí regional emprendedores ciudadanía administraciones públicas empresas investigadores y cualquier interesado en general en este tipo de proyectos un resumen un poquito de lo que acaba de contar a nivel de empresa intentamos integrarlas en nuestro ecosistema que aprendan la tecnología ahora mismo con todas las empresas que pongo aquí hemos trabajado de alguna manera algunas están han sido mentorizadas y están en el marketplace como puede ser panstam con codificare de estudios cada una de un sector distinto el estudio lleva a cabo desarrollo de soluciones con realidad aumentada en el tema de turismo panstam eficiencia energética con FCAE neurátum que también lo ha hecho ahora el reconocimiento de patrones mediante imágenes inteligentes de patrones en imágenes de cámara SRM con tema de drones activos con tema de chatbots la verdad es que también como hemos desarrollado muchas soluciones distintas tenemos empresas de mucha índole todo acompañado con la tecnología pero cada uno en un sector distinto también estamos trabajando con la Universidad de Extremadura con la Escuela Politécnica de Cáceres con los grupos de investigación de la universidad y con otros institutos y centros de formación también para atraer ese talento que no queremos que se vaya aquí atacando intentamos atacar la despoblación queremos que la gente que ahora mismo se está formando no tenga que salir fuera sino que encuentre un empleo aquí en base a estas tecnologías que emprenda aquí y que pueda se vaya en su carrera aquí en Badajoz y con ello estamos trabajando sobre todo en la universidad y con los centros de formación y por último con las municipalidades y con las administraciones públicas principalmente de la provincia como puede ser la propia diputación en sus distintas áreas con Mérida con Villanueva de la Serena y otros municipios o municipalidades que tenemos aquí y también estamos empezando a colaborar con otras administraciones públicas fuera de nuestra comunidad autónoma fuera de Extremadura hemos trabajado con el Consejo de Islas de Mallorca que es una serie de islas que hay fuera de la península con el alentamiento de la Cala de Nare en fin estamos empezando lo que queremos al final con estos estándares colaborar entre todos llevar a cabo una compartición de los modelos una copia de si esto te funciona y esto va bien gracias a ese estándar que lo podemos replicar fácilmente en otra municipalidad o en otra región y eso es lo que estamos intentando ahora como bien decía Jaime llevamos tres años uno de ellos un poquito pues a medio gas por el tema de la pandemia pero nuestra idea es seguir trabajando en ello y seguir implementando soluciones y replicando el modelo en todas las municipalidades que podamos ¿no? tenemos también nuestra presencia en medios para que conozcan un poco lo que hacemos para apuntar incluso a talleres ya que lo estamos haciendo online se puede hacer de cualquier localidad tenemos YouTube LinkedIn Facebook Instagram y Twitter y la página web que la que indico ahí de Fiber Space para que veáis todo lo que todo lo que estamos haciendo y todo lo que vamos a hacer que en muchos de los casos se puede se puede apuntar cualquier persona ya que son talleres online y eso pueden hacer online sin problema y bueno por último quería poner otra vez esta foto de la plataforma porque es muy descriptiva y aquí desde el centro de innovación lo que hacemos dentro de todo este proceso pues sobre todo ayudar a esas empresas que sus soluciones estén en esa parte de soluciones en mar que sigan integrándose soluciones con nosotros en la plataforma y después también en muchos de los talleres trabajamos no solo en la integración sino en la visualización del dato al final esos cuadros lo mando en el portal de alto abierto de San Luis Muchísimas gracias a todos y también aquí dejo mi correo para cualquier duda o consulta tanto ahora como en el futuro Bueno, muchísimas gracias a vos también Roberto es muy interesante ver cómo efectivamente las cosas se ponen en funcionamiento creo que tanto FIWARE Space como la diputación de Badajoz nos mostraron y lo veíamos recién también en ese tablero una enorme cantidad de soluciones que después todas contribuyen a generar un mismo conjunto de datos que se transforman obviamente también en información y como lo decía también Jaime esta importancia de que esa información o esos datos no son solamente para las tomadoras de decisiones de la gestión pública sino que también se comparten con todo el ecosistema y hay empresas tomadoras de decisiones del sector privado o organizaciones no gubernamentales que también pueden llevar adelante esta buena gestión de un ecosistema digital y de una ciudadanía por decirlo de alguna manera que trabaja colaborativamente en esta participación pública o privada para mejorar las condiciones de vida Roberto algo bien bien concreto y tecnológico pregunta por ejemplo Alessandro Morales ¿cómo recomendamos hacer una implementación de Fireware por parte de la municipalidad? obviamente también la pregunta puede aplicar para Jaime esto sería en premisa o en la nube es decir en premisa entiendo que es localmente en algún servidor local una red propia local o en la nube si no te importa Roberto empiezo yo y terminas tú más que nada porque la decisión la tomé yo en su momento por tanto la argumentación es clara nosotros en principio estamos acostumbrados a gestionar datos de nuestros ciudadanos a través de las municipalidades y en principio somos resistentes a sacarlos fuera del control de la propia organización datos administrativos nos ha llevado a los dos años que tenemos ahora mismo en la ciudad de Bajó tres CPD divididos por fibra con todos los sistemas de aseguramiento de energía de climatización de conectividad duplicada y un personal que está acostumbrado a gestionar esa infraestructura que lo que hace el proyecto pues es digamos aumentar un poco los servicios que se ofrecen pero ya estamos capacitados para ofrecerlo es verdad que la propia evaluación del software nuevo sí que tenemos a día de hoy un contrato digamos de evolutivo porque no teníamos técnicos especializados en ello con una de las empresas que figuraba en la presentación de Juanjo que es una empresa tractora tecnológica a nivel europeo en este caso telefónica de España el resto está aquí en términos de coste prácticamente lo mismo todo eso por abierto y en función de de qué servicios se demanden al proveedor la cosa cuesta más cuesta menos de tal manera que en nuestro caso el coste hubiera sido un poquito más bajo digamos haciéndolo en la nube pero a corto plazo a medio plazo seguramente hubiera sido más alto o sea no era un tema de coste era un tema de principio de tener capacidad de hacerlo en premis o no hacerlo en premis y la sustitución y la sustitución teníamos que hacer por eso tomó la atención bien perfecto muchas gracias después hay otra pregunta más que quizás es un poco más para para Karen ¿no? pero bueno también es importante saber Jaime y Roberto la opinión de ustedes en esto ¿de qué manera ayuda la fundación FIWARE en la implementación de la plataforma on-premise o sea digamos en premisa on-premise es decir ¿de qué forma la fundación ha digamos este aportado para que ustedes puedan impulsar esta tecnología ¿no? localmente justo puedo intervenir Jaime también bueno te iba a dar la palabra a ti ah justamente sí bueno nosotros tenemos bastante material de training bastante o sea muchísimo ¿no? tutoriales webinars para que la gente se pueda formar de manera gratuita y es de manera gratuita ¿no? y también damos certificación ¿no? pero también como había mencionado Roberto que es uno de los iHubs que es FIWARE Space también ellos o por ejemplo en el caso de Gonzalo que es también un iHub que está en Argentina ¿no? precisamente a través de ellos también ellos están proporcionando el soporte local así como Roberto está proporcionando el soporte digamos para Jaime igual Gonzalo en su área justo está acá Juanjo se acaba de retomar la la conexión ¿no? pero efectivamente ¿no? y pueden siempre también contactarnos a la fundación y podemos redirigirlos si tuviesen algo puntual ¿no? se acaba de sumar también Ángeles no sé si eso responde o Jaime tú quisieras agregar algo en como en mi respuesta o Roberto igualmente gracias a ver yo seguramente la fundación nos da muchísimos servicios pero seguramente nos da más de lo que somos capaces de demandar ¿vale? igual porque no lo hemos necesitado simplemente porque por razones varias pero hay otra cosa adicional que no es tan tangible pero que es súper importante y es la seguridad de que uno está ha sido un proyecto ganador un proyecto de futuro digamos puede coyunturalmente en cualquier ámbito de la tecnología aparecer una solución que parece disruptiva pero muy propietaria o muy su continuidad está muy ligada al éxito de un determinado proyecto o de una determinada empresa en este caso la fundación representa a la Comisión Europea la fundación representa hombre dentro de que la Comisión Europea respalda mucho tipología de proyectos pero nos da una seguridad de continuidad en el tiempo el año que Dios no lo quiera que en la diputación flojemos un poco en capacidades estamos seguros que la fundación va a estar ahí y el proyecto va a seguir evolucionando incluso aunque nosotros tengamos menos que aportar con lo cual para mí es absolutamente un criterio de diseño original imprescindible y a la luz de los acontecimientos vamos está más que demostrado que el contar con el apoyo de una fundación es absolutamente imprescindible bien perfecto una cosa una cuestión más también esto que decía Karen ahí también puse en el chat mi correo electrónico obviamente desde el Instituto de Ciudades del Futuro podemos por un lado identificar a los del resto de América Latina que podrían llegar a estar aportando digamos un poco de conocimiento y asistiendo también a aquellos municipios ayuntamientos o ciudades que quieran impulsar las plataformas en sus territorios locales obviamente nosotros lo podríamos hacer también en Argentina y en aquellos lugares donde aún no haya un iHub invitamos también a que se animen a desarrollar este tipo de iniciativas y por otro lado también obviamente estamos trabajando junto con la comisión de Fiverr iHub con Roberto con Jaime y con muchos de los iHub que tenemos habla hispana en generar también material de training y de capacitación y de formación en español más allá de que obviamente hay innumerable cantidad de material y de capacitaciones incluso de videos autoasistidos en inglés y lo pueden ver también en el portal web de la fundación no sé si me he olvidado algo Karen o Juanjo vinculado con esto yo sí quisiera comentar brevemente que en este punto las barreras de entrada con todo el material que existe son bajas y la clara demostración de ellos de ello es precisamente la ciudad de Montevideo en Uruguay la ciudad de Montevideo en Uruguay es un caso que a mí me gusta siempre comentar porque de repente se pusieron en contacto con nosotros diciendo bueno nosotros hace ya seis meses que hemos adoptado FIWARE lo estamos utilizando con éxito y queríamos dar a conocer nuestro caso y para nosotros fue una alegre sorpresa porque fue una clara demostración de cómo una ciudad apoyándose en integradores locales pues fueron capaces de en base al material que existe y está disponible en la web autoformarse y desarrollar ellos mismos las capacidades necesarias para usar la tecnología perfecto Juanjo muchas gracias bueno creo que ya haciendo la 1 y 30 acá o 25 digamos y muchas horas más tarde creo que 5 horas más tarde en Europa y unas 2 o 3 horas más tarde en algunas de las ciudades de América Latina podemos dar por dar por concluido este evento agradecemos Gonzalo todavía tenemos un par de cosas porque está nuestra colega nuestra colega Ángeles acá que nos habla de algunas cosas de marketing pero también aprovechando antes de su intervención dos cosas y dos servicios si nuestros invitados de las municipalidades con gusto podrían poner en el chat de qué municipalidades nos están nos están escuchando con gusto y solamente dos cosas muchas veces como municipios o personas que están en el área de IT no nos conocen o dicen bueno y cuáles son los últimos modelos de datos entonces muy rápidamente nomás dos o tres minutos si ustedes quieren saber cuáles son los últimos modelos de datos que pueden utilizar simplemente van a nuestro a nuestros smart data models a la página donde se pueden suscribir y ahí les va a salir exactamente cuáles son si están buscando algo ¿no? qué data models están buscando si es que bueno perdón si es que quieren suscribirse ponen acá si están interesados en cosas de ciudades agri-food destination que sería lo de turismo energía no medio ambiente entonces simplemente le dan el check claro la información va a salir en inglés pero ya le dan el check rápidamente ponen su email y ya está cada cierto tiempo cada que salga alguna data model les va a se lo van a se lo van a dar o si es que quieren buscar por ejemplo en el caso de Latinoamérica si quieren buscar algo es muy popular bueno popular en un sentido si están buscando temas por ejemplo de seguridad tendrían que poner la palabra en inglés en la parte de descripción por ejemplo o temblores por ejemplo si es que hay ¿no? se busca se busca algo y ahí le sale inmediatamente qué cosa qué cosa qué cosa desarrolló ya FIWARE con ese tema ¿no? entonces ven acá y pueden también luego buscarlo ya por el data model y entrar ahí que esto está en el github buscarlo buscar ya data models ya ubicaron cuál es el nombre ¿no? y y y por ahí los las personas que están técnicas ya se van ubicando ¿no? como como encontrar nuestras nuestras nuestros data models y es un servicio muy concreto de las municipalidades y esto es un acceso para ustedes y de manera gratuita digamos ¿no? entonces con esto le doy paso rápidamente a Ángeles nuestra colega Ángeles que les puede contar varios aspectos sobre el catálogo de Smart Cities Catalog y algunos próximos eventos Ángeles te dejo simplemente eso bueno primero de todo saludos a todos y sobre todo a Jaime porque la verdad es que lo que están haciendo en Badajoz es es impresionante y bueno pues toda mi admiración entonces quería simplemente compartir con vosotros los eventos próximos que tenemos para que para que estéis al tanto al final compartiré también cómo podéis uniros a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las actividades que estamos haciendo organizamos Domain Days Virtual Days y el próximo es el jueves 13 de mayo vamos a hacer un evento sobre ciberseguridad bastante enfocado a lo que es la Comisión Europea y los proyectos de la Comisión Europea y bueno diversas asociaciones alrededor del tema de ciberseguridad que es muy importante tenemos algún representante de EXO y ya os digo también va a presentar tendremos a gente de IBM de Engineering presentando pero lo importante aquí es nuestro próximo FIWARE Fest las fechas son el 8 y el 10 de junio entre el 8 y el 10 de junio por supuesto será un evento virtual y bueno pues ya explicaremos más sobre esto supongo cuando hagamos follow up porque porque estamos planeando incluso tener quizás algunas sesiones en español vale os iremos informando de momento tenemos un call for contributions podéis ir a la web e informaros y cualquier tipo de información que Karen necesite se la puedo pasar porque si queréis presentar o cualquier idea nosotros hacemos un recogemos todas las demostraciones de interés y con eso montamos la agenda y por supuesto es un evento alrededor de Firewall en el que hablaremos de muchas cosas la siguiente slide que quería compartir Karen que ya la habías mostrado antes es algo importante aquí hemos hablado de Smart Cities y queremos estamos trabajando para conseguir un catálogo de referencias que nos ayude que nos ayude por un lado a promover a las ciudades que están haciendo trabajando con plataformas open source y que están intentando innovar en lo que es la estrategia de Smart Cities entonces tenemos una survey en la que os invito a participar porque está siempre abierta en la que recogemos cualquier iniciativa alrededor de Firewall bien sea a través de Power by Firewall platforms IoT ready devices soluciones para cualquier vertical de calidad del aire de gestión de residuos de agua y podéis contactar conmigo si tenéis dudas o con Karen vamos estamos en contacto porque lo que estamos haciendo es vamos a sacar referencias booklets lo que llamamos brochures o folletos digitales con referencias de ciudades dándole soporte en estas estrategias digitales y por supuesto si tienen soluciones particulares desarrolladas con Firewall para gestión de playas para lo que sea pues intentad apoyaros aquí esto era algo que quería anunciar porque es un trabajo conjunto para aumentar el conocimiento y adopción de Firewall y bueno pues también dar a conocer la estrategia que siguen las ciudades y la última Karen que es la que bueno los Firewall iHub supongo que no tengo nada más que añadir Gonzalo habrá compartido ya información pero pero bueno nuestra red de Firewall iHubs crece sabéis que está que los Firewall iHubs conectan tejido empresarial con administraciones públicas entonces esta idea de montar un Firewall iHubs puede surgir tanto de municipalidades como de organizaciones de cualquier tipo de universidades tenemos dos nuevos iHubs que no están en este mapa porque los vamos a anunciar dentro de poco los solemos anunciar un par de veces al año estamos esperando añadir uno más en United States y en tenemos en en Escandinavia y en Francia y los vamos a anunciar brevemente pero bueno actualmente son 21 esperamos tener 22 vale he dejado aquí algunos links pues para saber nuestra value y proposición de Firewall iHubs cualquier duda que podáis tener en cómo funcionan estos estos centros y la aplicación el link a aplicar pero bueno quizás Gonzalo ya ha explicado algo sobre esto yo simplemente quería saber que estoy aquí también para ayudaros con preguntas que puedan surgir sobre los Firewall iHubs y dando soporte a Gonzalo como chair y a nuestro vice chair y bueno pues que podéis contactar conmigo para cualquier cosa y la última Karen ya ha explicado lo de los Smart Data Models pero en esta slide pues tenéis todas las formas de manteneros al tanto y en contacto con nosotros siguiendo los Firewall webinars que hacemos estando al día de nuestros eventos os he explicado los próximos que tenemos pero tendremos muchos más las soluciones en el Firewall Marketplace por ejemplo todo esto va vinculado es decir si tenemos soluciones alrededor de Smart Cities estas soluciones pueden formar parte del Firewall Marketplace tras un proceso de validación por supuesto información sobre Firewall Accelerator que bueno de alguna manera compartimos Open Calls que sabemos que pueden ser relevantes para la comunidad el University Roadshow que también es un acuerdo de colaboración con universidades para difundir Firewall y ahí tenéis toda la información no me voy a extender más en ello los Data Models ya los ha comentado Karen las oportunidades de Open Calls y fondos están relacionadas con el Accelerator Program pero también tenemos nuestro propio link en la web y nuestras Firewall Impact Stories que obviamente están vinculadas a bueno pues a todos estos casos de éxito soluciones en el Marketplace casos de éxito en ciudades pues también construimos estas historias que difundimos de una manera más pues prestándole mucho más atención porque ya es un artículo es una comunicación específica de mucho más desarrollada de lo que está haciendo la ciudad o cualquier solution provider ¿vale? y la newsletter para estar en contacto con nosotros disculpa se me ha extendido mucho Karen creo que no tengo nada más que añadir nuestras redes sociales también están en la presentación que supongo que compartiréis con ellos para que accedan a los links si todo bien gracias y ya ahora sí Gonzalo y Juanjo también para despedirnos no sé si Jaime o Roberto también quisieran agregar algo por por mi parte por mi parte nada más que agradecimiento tanto a la organización a todos vosotros como a los asistentes que han dedicado una buena parte de vuestra mañana a esto y nada seguimos en contacto sí excelente Roberto Jaime muchas gracias por su tiempo Gonzalo claro y Priscila por la convocatoria y a las veo ahí que han estado hoy día también algunas varias municipalidades argentinas gente que está ahí de Colombia ¿no? lamentablemente me escribieron por interno que los de Lima querían entrar y tuvieron un problema técnico y no han entrado pero bueno ya les enviaremos las las comunicaciones veo que está Brasil alguien de Belo Horizonte Bernal Argentina vemos Uruguaya Mendoza San Rafael de Mendoza vemos ahí diferentes este Comodoro Rivadavia si me olvido de alguien ustedes Gonzalo es tu zona no tengo el placer de conocer de Bogotá también veo que están por ahí y bueno también obviamente gente de España que está acompañándonos también Lanús Sao Paulo ¿no? así que bueno aquí estamos para servirlos la Fundación Instituto del Futuro y dejo a Gonzalo y Juanjo para las las últimas palabras de la de la de la tarde de la mañana y de la tarde bueno muchas gracias yo perdón Juanjo dale te iba a dar la oportunidad que cerraras a ti yo muy breve simplemente dar las gracias a toda la organización creo que ha sido perfecta y a Jaime en primer lugar y a Roberto por su gran testimonio yo creo que es un caso de referencia muy interesante como digamos no se trata no se trata solo de ciudades también territorios provincias como pueden dar además respuesta a localidades pequeñas aunando expuestos explotando sinergias y gracias a la digitalización usando en este caso FIWARE y bueno estamos muy orgullosos de este caso muchas gracias y Gonzalo te dejo a ti para que concluya yo iba a hacer lo mismo con vos Juanjo te iba a dejar también el cierre pero bueno lo mismo agradecer por supuesto a Roberto y a Jaime que son efectivamente un ejemplo de como la participación en la articulación público-privada puede desarrollar este tipo de iniciativas pero obviamente con un liderazgo del sector público muy importante también agradecer a vos Juanjo por ser parte de este webinar y a Karen a Val a Ángeles y a Priscila también de nuestro equipo que han trabajado mucho en esto invitamos a todos y a todas las interesadas a que nos escriban se interioricen es muy es muy importante comenzar con la implementación de este tipo de iniciativas aunque sea con casos pilotos es muy importante animarse uno puede empezar con pruebas de concepto y la realidad es que efectivamente como contaban también ahí Roberto Juanjo y Jaime el inicio de este proceso es justamente algo en lo que nosotros tanto la fundación FIWARE como cada uno de los iHubs en este caso también yo represento podemos apoyarlos para poder iniciar justamente este nuevo camino en desarrollo de destinos y de ciudades o de territorios inteligentes para poder gestionar mejor información y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos así que bueno muchas gracias un placer como siempre y bueno y seguramente en unos días estarán sabiendo más de nosotros estaremos organizando otro otro de estos webinars con algún otro caso interesante que haya implementado la plataforma FIWARE en alguno de los países en donde en donde se encuentra en donde se encuentra el desarrollo así que bueno buenas tardes buenos días a todos los que participaron y a todas las que participaron es un placer y muchas gracias 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 a todos gracias gracias Jaime buen día hasta luego hasta luego sí Val nos puedes ayudar ya finalizando la sesión también gracias gracias